Quiero a la mía, yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurru Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Dame un like como tú, tú, conecta como tú, tú Si me da eso, soy la guay, tú, me llegas más tú, tú Yo te quiero pa' mí, mí, si me dices que sí, sí Me muevo y me lo juro solo por ti No hay nadie como tú, 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 tú No hay nadie como tú, 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 tú Gracias.